¡Muy buenas amigos! Amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque traigo una nueva noticia. Ya tenemos más información sobre la siguiente actualización de WhatsApp. Ya sabemos más o menos unas cuantas funciones que va a traer con esa nueva actualización. Dicho esto, de esas nuevas funciones hay tres que llaman mucho la atención. De las que vamos a comentar, porque son las tres más importantes. La primera es que podremos diseñar y distribuir de forma muy sencilla GIFs. Esto era muy demandado, esto era una cosa que la gente estaba... Bueno, pues todos los usuarios estaban demandando mucho. Así que podremos crear y distribuir de forma sencilla los GIFs. La segunda, y no menos importante, es que podremos hacer selfies con mejor iluminación. ¿Cuántas veces hemos hecho un selfie? Y bueno, pues era un sitio, un lugar muy oscuro y la foto salía con bastante oscuridad y no se veía prácticamente nada. Bueno, a veces lo que va a hacer WhatsApp o lo que se le ha ocurrido a WhatsApp es, antes de hacer la foto, iluminar la pantalla. Es decir, usar la iluminación de nuestra pantalla de móvil como no flash, sino dar ese toque de iluminación que hace que la foto esté un poquito más iluminada y se pueda ver mejor. ¿Vale? Obviamente esto tiene su límite a cero porque la luz de la pantalla pues tampoco es que sea una cosa significativa. Pero bueno, al menos alimentará un poquito más lo que es la fotografía. ¿Vale? Esto es un buen invento. Yo creo que el pensador que ha pensado esto, bueno, pues ha tenido una genial idea ya que los dispositivos, menos el iPhone 7, no trae un flash incorporado en la parte frontal. Así que bueno, tampoco está tan mal pensado. Y la tercera y última que vamos a comentar es que cuando hagamos vídeos, vídeos por vídeo de la aplicación WhatsApp, podremos hacer zoom en ellos. ¿Vale? Podremos hacer zoom, con lo cual podremos, bueno, pues hacer un vídeo divertido haciendo zoom y quitando el zoom o cosas así. O simplemente hacer zoom para poder ver lo que hay en la lejanía, ¿vale? Poder grabar lo que hay en la lejanía. Esto es una opción bastante buena también. Bueno, los dispositivos móviles no es que tengan demasiado zoom, no es que tengan demasiada calidad, pero también es algo que se estaba demandando. ¿Ok? Se estaba demandando. Y bueno, dicho esto, estas son las tres funciones más significativas que traerá esta actualización que vendrá pronto. ¿Vale? No hay fecha concreta, pero vendrá pronto. ¿Ok? Un saludito, amigos. Like, 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 suscribirse. Nos vemos en la siguiente. Y ya sabéis que si sale alguna información sobre esto, seguiremos informando. Claro que sí. Ahora, cuidaros y a compartir con Dios.